Josep Pro se ha integrado a los entrenamientos de los leones del escogido. Josep, cuéntanos un poquito de lo que se ha sentido estar de regreso a casa. No, tú sabes que siempre estás de regreso, otro año aquí con los leones, también de 16 años. Estamos aquí activos para hacer lo que se debe, estamos atrás de la corona, tú sabes. Estamos aquí buscando, ponernos ready para la temporada que ya casi empieza. El 15, ya sé lo que es. Háblanos un poquito sobre tu temporada en la liga independiente donde azotaste. Bueno, me fue bien, gracias a Dios. Una liga buena, mucha experiencia, muchos muchachos veteranos. Grandes ligas, 5, 6 años, 7 años. O sea, muchas cosas, en verdad. Me fue bien, gracias a Dios. Me fue bien en el bateo. Me pude resolver bien el año entero, me mantuve saludable y gracias a Dios. Como aquí otra vez. ¿Qué se pudiera hablar de cara ya a esta temporada, las expectativas que hay? No, o sea, las expectativas son, o sea, mantenerme saludable, donde sea que me metan a jugar, hacer el trabajo. Tú me entiendes, ayudar al equipo a ganar, que eso es lo que se necesita, en verdad. ¿Qué hace de peculiar a los leones del escogido con esa mezcla de jugadores jóvenes y veteranos? Eso es bueno, o sea, los jugadores jóvenes traen mucha energía, los veteranos, uno aprende mucho viendo nada más de ellos, lo que ellos te dicen. Cada cosa que nos dicen a nosotros, o sea, nos ayuda al nivel de cuando estamos en el terreno y fuera del terreno también. Entonces, eso va a ser algo bueno cuando comience este torneo. Vestir la chaqueta de los leones, ¿qué significa? Lo mejor, o sea, el rojo, ya tú sabes, como dicen, el león de aquí, rojo del león, esto es lo que estamos ahora y estamos aquí para ganar. ¿El mensaje a la fanática de Escarlata? Nada, sabes, estamos activos, estamos preparando para ustedes, esperamos que ustedes lleguen todos allá y vamos a meter manos este año, vamos para la corona. Muchas gracias. Gracias.